Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo capítulo de Minecraft, en la nueva serie de Minecraft Estamos en el capítulo 4, ya sabéis que los 3 primeros cada semana grabo el fin de semana cuando puedo 3 capitulitos Y hoy vamos con el cuarto capítulo, estamos de mudanzas, dejamos aquí nuestra pequeña casa, nuestra primera pequeña casa Que era una cueva mal hecha, y vamos a... vamos a... vamos a... ¿dónde está mi casa? Vale, ah, empezamos a bajar de aquí, es verdad, es verdad, sí, que paramos aquí el capítulo porque, bueno, más que todo porque se había acabado el tiempo Pero también, uff, espera, no me quiero matar, eh, es que llevo un... vale, muy bien, muy bien Sergio, llevo un montón de cosas aquí Entonces, vamos a ver por dónde... ahí está, ahí está nuestra casa, lo primero que vamos a empezar es a construir la casa Vais a ver la idea que tengo, la idea que tengo es que, mira, voy a daros una pequeña idea de lo que quiero hacer, vale, la casa Para protegerla, eh, más que todo, eh, ¿veis? Espera, esto no es todavía, a ver... es este recuadro de aquí arriba en nuestra casa Entonces, quiero hacer como si fuera una... una cascada de lava por los cuatro lados y que caiga al suelo... ¡Buah! Va a ser la leche Ahí no va a entrar ni dios, vamos, o sea... ya veréis, eh, ya veréis Está... tengo muchas ganas de empezar la casa, pero bueno, eso ahí iremos haciendo poquito a poquito, ¿vale? Porque llevará bastante trabajo seguramente, vamos a ir quitando esto de mientras Eso es Es por ahí... es esto, ¿no? O me estoy confundiendo yo, ¿no? No creo que me esté confundiendo, espera un momento O me estoy confundiendo, eh, espera un momentito Vale, no, es esto, es esto, sí señor Vale, lo primero que vamos a hacer es la base de la casa La base va a ser un poquito más grande Vamos a dejar aquí el cofre, nuestro cofre, sí, venga, vamos a dejar aquí el cofre Así metemos en el cofre todo Incluso igual hago otro cofre, eh Sí, vamos a hacer otro cofre, voy a bajar la música para sacarse un poquito Un pelín Eh... ¿Dónde estás idiomas? Aquí, tatatata, ahí Vale Bajamos la música, dejamos aquí esto Y con la madera que tenemos Aquí Vamos a hacer otro cofre, eso es Vale Y dejamos todo aquí, ¿vale? Lo primero que tenemos que pensar es en coger hierro Para poder hacer los picos de hierro y todas estas cosas Me dijisteis también, bueno Eh... que sepáis que si veis que no hago cambios en los siguientes capítulos Es porque grabo todo de golpe Pero ya me habéis hecho varios consejos en el primer capítulo que he subido Eh... me habéis dado varios consejos Como por ejemplo Eh... el de... El de este Que los picos ahora tienen cierto tiempo de... O sea, entre un golpe y otro hay cierto tiempo de espera O sea, eso lo han metido en las nuevas versiones Entonces Me habéis explicado eso Que no tenía ni idea, la verdad Entonces, bueno Son cositas que voy aprendiendo con vosotros Vamos a coger un poco esto Vamos a coger No, piedra voy a coger Si eso es, piedra Y por último voy a coger Voy a coger Esto Vale Lo primero Eh... uno Por ejemplo, aquí Otro Está en la misma fila, ¿no? Sí Otro Y por último Otro Vale Ya está ahí todo Perfecto Lo dejamos aquí un poco iluminado Perfecto Ahora vamos a ir a la mesa de crafteo Vamos a picar Eh... un... Un hacha Quiero... quiero un hacha Vale Me habéis dicho también que el hacha es más fuerte que la espada Eso también me ha dado otro detalle que me habéis dicho Entonces yo voy recoplando ya Todo lo que me decís Vale Y creamos también uno de estos Vale Y lo que voy a hacer Lo primero Es ir cortando estos árboles ¿Vale? Para colocarlos donde quiero yo Entonces vamos a quitar esto primero Uno Dos Y por supuesto De mientras voy cogiendo madera Vale Vamos a ir quitando todo esto Y vamos a ir montando ya la casa ya por completo Ya veréis, ya veréis Este... esta serie va a estar guay A mí... no sé La idea me gusta, me gusta Entonces ya veréis Con lo del lava y así Nos va a costar hacer lo de la lava Pero... Pero va a ser muy... muy brutal Vale Quitamos otro árbol Eso es Más o menos lo de alrededor, eh O sea, tampoco quiero una cosa... Ahí Más o menos lo que esté alrededor Ahí Más que nada para despejar un poco la zona Porque quiero construir ahora Y no... si no, no voy a poder construir Lo que vamos a hacer es una pequeña casa ahora de tierra ¿Vale? De mientras para poder resguardarnos Nada más ¿Vale? Y luego ya empezaremos a construir la casa buena En estos 10 minutos Con que limpie esta zona Y... y haga la casa de tierra Ya... yo creo que me basta, eh O sea... Ya para empezar a jugar, ya Porque luego vamos a ir a por... A por hierro Iremos a por diamantes A por esmeralda Aunque me parece que la esmeralda simplemente es un... Una moneda de intercambio Si no me equivoco Así que tampoco la esmeralda me... Me hace mucha ilusión Vamos ahí... ¡Ey! Espera un momentito Vale ¡Uop! ¡Uop! Vale Perfecto Vamos a quitar este árbol de aquí Me está sonando la tripa Vale ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! Me estoy cayendo cada vez más, tío Hasta casi al suelo, tío ¡Madre mía! Vamos a... Ahí, perfecto Quitamos esto Quitamos esto Y todo limpito Creo que ya está todo alrededor limpito Vamos a repasar un poquito Pero yo creo que... Ya está todo alrededor limpito, eh Ah, no Ahí falta un árbol me parece A ver, vamos a quitar esto Vamos para arriba Eso es Damos la vuelta A ver Vale Vale, vale Joder, no he hecho nada A ver Perfecto Ahora sí Subimos por aquí Subimos por aquí ¿Este árbol está quitado? No No está quitado No está quitado No está quitado Venga para abajo Eso es Y lo dejamos ya limpito Sí, señor Ya está Limpito Muy bien, muy bien Sí, señor ¡Ah! No puedo subir Vale Ya está Ya ha subido Hemos quitado este Hemos quitado este También hemos quitado Ya está Hemos quitado todo alrededor Muy bien Perfecto Voy a ampliar esta zona Quiero ampliar esta zona Por ejemplo Mínimo por aquí Mínimo por aquí Eso es Por ahora, ¿eh? Luego ya haremos más grande Más pequeño Lo que sea Tengo tierra por aquí, ¿no? Sí, vale Tierra hay que conseguir Unas cuantas de tierra ¿Vale? Aunque esto ya Mientras piquemos y eso Ya haremos La tierra No hay problema con la tierra Ok Dale, dale Dos, tres Ahí estamos Perfecto Perfecto Vale Pues yo creo que Para empezar Está guay Espera un momentito La zona está muy bien, ¿eh? Yo para empezar Me gusta la zona Entonces Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo A ver un momentito Sí Vamos a hacer algo Una cosa Voy a coger Un pico Joder No tengo un esto Una pala Vamos a quitar esto No, así es una espada Espera un momento La pala era Así Eso es Vale Cogemos la pala Y voy a empezar A picar un poco por aquí O picar O quitar la tierra de aquí ¿Vale? Eso es Más que todo Para que haya Un dos de altura De diferencia ¿Vale? Aquí hay dos de altura Vale, perfecto Eso es Se está haciendo de noche A ver si podemos hacerlo A la altura Antes de que se haga de noche Dos de altura Dos de altura Todo esto es dos de altura Perfecto Esto también es dos de altura Perfecto Uop Vale Creo que ya Todo respeta, ¿eh? Sí Creo que todo está Vale Todo se respeta Perfecto Entonces Uy, no he puesto la cama todavía No A ver La cama Aquí Vamos a dormirnos Perfecto Hacemos el respawn aquí Y Perfecto ¿Vale? Pues Nos hemos mudado Ya hemos puesto aquí Nuestras cosas Hemos aplanado esto Hemos dejado dos de altura aquí Para que ningún enemigo suba ¿Vale? En el siguiente capítulo Vamos a montar un poquito Lo que es la base de la casa ¿Vale? Ponemos la base de la casa Y ya vamos a poner con agua Una especie de ascensor Para subir por el agua ¿Vale? Entonces Para que podamos entrar nosotros Y salir Pues nada Espero que os haya gustado este capítulo Si os ha gustado León favoritos Para que siga con la serie El cerdo ahí en el agua Y nada Nos vemos en la siguiente ¡Adiós!